Viajando, caminando, un ruido yo escuché Viajando, caminando, un ruido yo escuché Viajando en bicicleta, un ruido yo escuché Cliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclic Un ruido yo escuché Un ruido yo escuché Mok, 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 mok Mok, 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 mok Con el coche Pip, 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 pip Pip, 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 pip Viajando en el tren, un ruido yo escuché. Chucu, 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 chucu. En el camión. Moc, 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 moc. Moc, 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 moc. En el coche. Pi, 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 pi. En bicicleta. Clim, 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 clim. Caminando. Cla, clac, 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 clac. Cla, clac, 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 clac. Viajando en avión, un ruido yo escuché. Viajando en el avión, un ruido yo escuché. En el tren, en el camión, en el coche, en bicicleta, Clim 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 Cl